¡Hola! ¿Qué tal a todos? Bienvenidos sean una vez más. Soy Mandy y siempre empiezo pausando el juego, no sé por qué. Y bueno, hoy es un nuevo día, no sé ni me acuerdo en qué nos quedamos del episodio anterior, pero estos dos pillinis andan de cita y están a punto de hacer algo... Ella apesta a asco. Vamos a... a hacer niki-niki. Y luego pues... luego pues se bañan. Bueno, te bañas tú porque usualmente cuando... cuando... uy, suena algo feo. Usualmente cuando una sim o un sim está sucio... ¿Qué es esto? ¿Qué clase de Mary Poppins has hecho? Vamos a... guárdatelo y vamos a dormir ya porque yo no sé por qué se me ocurre a mí empezar a grabar cuando van a dormirse. Tú, por ejemplo, quieres ir al baño. O sea, estás súper mal tú. ¡Qué asco! Espérase, yo los voto, yo los voto, yo los voto, yo los voto, yo los voto. ¡Ay no! ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿No saben cuánto asco me da ver platos sucios? Porque luego pasan las hormigas y... ¡Ay no ven! Y te comes una sobra de esto. Y luego pues te vas a dormir y en lo que te vas a dormir yo explico más o menos de qué va a ir esto. Tú te vas a bañar, vas a... te vas a bañar, tú ya estás bien dormidota porque... Porque sí, este, quiero ver, ya estamos a una semana. Vamos a duchar rápido. Ya estamos a una semana prácticamente porque hoy es domingo a las 2 de la mañana. ¿Qué hicieron el episodio pasado? No recuerdo. Pero, ah sí, tuvimos exámenes y creo que tuvimos una fiesta y ellos tuvieron una cita y cosas extrañas. En fin, la cosa está de que esto ya va a terminar. Está a nada de terminar y lo que yo pienso hacer, obviamente van a hacer, qué sé yo, aproximadamente unos 7 episodios más. En los que ya ellos pues... ¡Ay! ¿Quién tiene la televisión encendida? En los que ellos pues, este... ¿Por qué vas a comer cerebro congelado? ¿Por qué vas a comer cerebro congelado? ¿Eso es cerebro congelado? Ah no, es macarrones con queso. En fin, ellos están a nada. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué me hacen esto? Ellos están a nada de salir de la universidad y como yo había prometido, este... Lo que vamos a hacer es que obviamente yo voy a seguir con sus vidas y únicamente así como episodio especial, este... Voy a sacar cuando ya pues haya algo importante que mostrar, ¿no? Ya sea un matrimonio, ya sea que nazca un bebé, ya sea que pues sus vidas sean completas y totalmente independientes. Este... Voy a mostrarlo y eso va a ser en el último episodio, obviamente. De la serie que va a ser el que cierre todo el ciclo. Y bueno, pues antes, obviamente les quiero dar las gracias porque han visto este... Vamos a ir más rápido. Han visto esta serie con muchas ganas de realmente verla. Ha sido la que, de los Sims 3, la que más acogida ha tenido. De las dos que estoy sacando de los Sims 3. Y esto da pauta a que saque otras, obviamente... ¿Por qué no te bañas? Esto hace que obviamente saque otras series. Este... Como por ejemplo, este... Que vaya... A sacar Vaya Fauna. Que Vaya Fauna, este... Lo prometido es deuda. Yo... Sí quiero llegar a los 500 suscriptores para que me animen pues a seguir haciendo videos. Porque... Sí es cierto, yo no soy muy ambiciosa en cuanto al canal. De hecho, no soy tan ambiciosa. Pero... Uy, vamos a... En lo que yo hablo, ¿verdad? De hecho, no soy tan ambiciosa en ese sentido. Pero la verdad es de que para eso es el canal, ¿no? Para que llegara más gente y así pudiera hablar con más gente. Que no sé qué. Y ya. Entonces, esto quiero que crezca. Y pues cuando lleguemos a los 500 yo empiezo a subir Vaya Fauna. Como... Como... De corrido. ¿Verdad? O sea, ya así como serie puramente del canal. Y bueno, empiezan en un día porque obviamente es domingo. Y vamos a... Pues, creo yo, ¿qué podemos hacer? ¿Es invierno? ¿No podemos hacer fiesta? ¿Por qué? ¿No podemos hacer fiesta? ¿Está afuera? ¿Por qué está muy helado? ¿No podemos hacer fiesta adentro? ¿Por qué es muy aburrido? Roberta es fiel. ¿A qué? ¿Tiene una fama de ser fiel? Imagínate. Roberta sale mejor que es fiel. Y no su hermana. Su hermana anduvo primero con Leonard Shelley. Que yo realmente quería que esa relación pues funcionara. ¿Pero qué hace ella? ¿Por qué? ¿Por qué Ruby Parks? ¿Por qué eres así, Ruby Parks? ¿Y quién es Ruby Parks a todo esto? ¿La conocemos? O sea, sí, obviamente la conocemos. Pero la conocemos como de amiguis. Bueno, quiero ver tus necesidades. ¿Tienes hambre? ¿Tienes...? Mira, ¿qué alguien ha hecho? Ven y agarra uno. Ay, tan considerados. Tan considerados ustedes. ¿Aprender una nueva composición? Claro. No te preocupes. ¿Qué hambre tengo, por Dios? Es que siempre me pongo a grabar antes de comer. Toda la vida. Eh, comes y luego pues, este, tocas la guitarra. Ay, ¿por qué le doy a ella? No. Toca la guitarra. ¿Quién te cantará? Con esta guitarra. ¿Qué? Oh. Ah, no. Ya saben qué podemos hacer. Ya que es domingo. Tenemos el tiempo libre y todo. ¿Dónde está la librería en todo este mapa? ¿Dónde? 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 ¿Saben qué a veces siento? Yo hablo regularmente. Mi voz es bastante así. No sé. Hablo bien así. Pero aquí con ustedes me da como aquello de estar gritando. No sé por qué. Comprar libros. Pero yo hablo en la vida real. Yo. Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Así es mi voz. Y cuando estoy aquí grabando es como. No sé. Perdón si para algunos es como medio chocante mi vocecita. Bueno, mi voz no sé. No sé. Intento hacerla como de. No tan chiquita. Uy. Espérenme. Estaba muy. Uy. Estaba muy abajo. En mi. En mi escritorio. Porque. Es bien alto el escritorio. Entonces a veces siento que. Que si me siento. Se me. No soy muy alta. Entonces los pies. Si subo mucho la silla. Me quedan colgando. Así que. Oh miren un iglú. Así que por eso es que. A veces estoy bien abajo. Pero. Miren. Alguien dijo. Quírete. Quírete. Charci. Amate. Amate. Y bañate. Bueno. Vamos a aprovechar de que. Pues. La. Lo de Roberta. Pues. Este. Tuvo. Un buen. Un buen final. O sea. De que. La. La protesta fue. La protesta fue buena. Entonces. Ahora ya tenemos. Pues. La recompensa de dos días. De aprendizaje. Así que lo que voy a hacer. Es comprarle un libro de guitarra. Para que pues. Amente su. Su habilidad de guitarra. Porque eso le ayuda. En el rendimiento escolar. Y también. Pues. Voy a hacer que. Abril. Escuche un tapcast. Bueno. No sé si hay tapcast. De redes sociales. Así que lo que voy a hacer. Es de que lea. Ah. No. Ya lo leíste. Bueno. Pues. Quiero ver. Uy. Uy. Habilidades. Quiero ver. No. Música. La. Música. Piano. No. Busco guitarra. Fiebre flamenca. Oh. Por Dios. Bandolero. Bandolera. Este. Quiero ver tu. Cronología. Como. Redes sociales. Leer redes sociales. Y. Y. ¿Dónde estás? No te me congeles. Vamos a ver. No. Oh. Tocar por propinas. Comenzar. Tocar por propinas. Aprender. Aprender. Aquí está. Aprender flamenco. Flamenca. Bandolero. Rex Lopeless. Ya eres. Ya eres humano. Es que hubo un tiempo. En que fue vampiro. Pero yo le dije. No. La inmortalidad. No está hecha para ti. En fin. Bueno. Quiero comentarles. También acerca de otras cosas. De otras series. De otras cosas que van a pasar en el canal. Pues. Eh. Estoy. Estoy. Casi. Eh. Organizando muy bien mi tiempo. En cuestión de subir videos a las semanas. Y especialmente los fines de semana. ¿Verdad? Porque yo sé que ustedes estudian. Obviamente. Yo trabajo. Entonces. Eh. Trato la forma de que el canal no pierda. A pesar de que yo. Obviamente. Ya tengo una vida adulta. Se puede decir. O algo así. Entonces. Pero. ¿Qué haces? Samantha Grey. Samantha Grey. Solo vive en. Pura fiesta. Pura fiesta. Bueno. Pues. Ahí estaré. Ok. Roberto es fiel. ¿Tú qué tal? ¿Tú? ¿Tú por qué no le llamas a tu novia? Que. Ya era carta de amor. Bueno. La cuestión está de que. Estoy tratando la forma de tener un horario. Pero el problema está de que. A veces subo de los Sims 3. Y de los Sims 4. Porque a veces no me queda tiempo. Para grabar los Sims 4. Y estoy tratando la forma de que. De terminar con los Sims 3. Entonces me he dedicado bastante. A grabar los Sims 3. Movida en la facultad. Al punto. Que grabé tanto. Que se me perdió el hilo de la historia. Y anduve por ahí. Como que era loca. Buscando los episodios. Porque. Tírala. Vamos a enviarle también. Un fan de. Un mensaje. Mandar mensajes de texto de fan. En el anonimato. También. Y bueno. Este. Mira. ¿Por qué no vamos. A ocupar esta cosa. Que está casi que enfrente de nuestra casa. Bueno. Está enfrente literalmente de nuestra casa. Y pues hacemos algo divertido. ¿Por qué no? Que todos anden corriendo en cueros. En pleno invierno. Why not. Eh. ¿Tú qué tal? Mira. Tú ya que todas las habilidades. Pues están. Uy. Todas las habilidades están a tope. Vamos a aprovechar. Y se me trabó el juego. Siempre. Como todos. Vamos a aprovechar. Y pues vamos a hacer un poco de ejercicio. Vamos a hacer pesas. Vamos a hacerlo. Impresionante. Porque eso es lo que les ayuda mucho a las habilidades. Y mi juego se está trabando. Demasiado. Porque está en el nivel 8. Así que vamos a intentar la forma de que pues. De que. Agotarse a las 21. Ok. Haz ejercicio como un loco. Y tú quiero. Tú necesito. Necesito. Que socialices. Porque parte de nuestro. Deber es socializar. Miren. Qué lindos. Ellos dos. Qué lindos. No. Realmente no pensé que ellos dos se trajeran. A tal punto. De que. Ay. No sé. Es que son bien lindos. No sé. No sé ustedes. Pero son bien chulis. Ellos dos. ¿Tú qué tal? Vamos a. Jugando a hombre de nieve. Por Dios. ¿Qué pasa? No hay suficiente espacio. Para construir un iglú. ¿Por qué ibas a construir un iglú? Vamos a interactuar. Vamos a estudiar. Modo de panel rojo. Y tú eres Leonor Shelley. ¿Verdad? Leonor Shelley. Leonor Shelley. Leonor Shelley. Te odio. No. No te odio. De hecho. De hecho. Ese corazoncito me duele un montón. Porque él estaba como. No sé. Él es súper nerd. Estaba como que súper emocionado y todo. Y ay. Nosotros destruimos su corazón. Quiero ver. Pedir ayuda. Interactuar con un módulo verde. No. Ahí estás bien. Supuestamente. Si tenemos como cierta habilidad. Exacto. Cierta habilidad en ciencias. Podemos ajustar la matriz de azul. De impulsos megatómicos. O sea. Podemos hacer eso. Y con eso. Bueno. Hay un momento en el que. La gente se siente como afectada. Tenemos muchísimo en común. No hay suficiente. No hay suficiente. Enhorabuena. Entonces. Hay un momento en el que puedes. Pues obviamente controlar los sims. Si ya nos están llevando bien. Un mago con. Cairo Flor. Con Brian Peterson. ¿Tú qué tal? Mira. Hay que leer redes sociales. Y hay que estar pendiente de nuestro blog. ¿Tú qué tal? Ya te aprendiste. Tocar en solitario. Mira. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Hacemos algo más inteligente. Y nunca hicimos la fiesta en la playa. Por cierto. Porque. Resulta. Pues que se viene el invierno. Y como que. Ay. El carrito. ¿Qué? Se viene el invierno. Literal. Y obviamente. Ay. Como mire. Como estudian. Y obviamente. Pues. Ya no se pudo. Porque. Estaba muy helado. Ay. El corono. Por Dios. Te va a dar un aire. El corono. Ese corazoncito. No me duele. El de Leonard Shelley. Sí me duele. Porque hay tanto turista. Jaliba. 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 Como decir. Jaliba. Pero. Bueno. Nosotros tenemos. No sé. No sé si en sus países. Hay un español neutral. O sea. Un español. Bien hablado. Y casi que. En el exterior. Este. Hay. Hablan diferente. Entonces. Aquí en El Salvador. Muchas veces se da. De que. En países. No. ¿Qué estoy hablando? Fuera de la ciudad. Bien. 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 Lejos de la ciudad. O sea. Bien en el interior del país. Este. Se da de que. En unas partes. Hablan con la J. En lugar de con la C. Entonces. En lugar de decir. Nosotros. Por ejemplo. Dicen. Nosotros. Cosas así. Entonces. Es como que. Que. Entonces. Por eso. Por eso. Jaliba. Me sonó a saliva. En fin. Vamos a. Vamos a tocar. Por propinas. Aquí. Porque. Pues. No podemos pintar. Así que. Vamos a actuar. Comenzar. Aprender. Tocar. Cambio de propinas. Me encanta Roberta. Fíjense que nunca les he dicho. Pero Roberta es. Prácticamente mi favorita. En esta serie. Porque es tan alternativo. O sea. Toca la guitarra. Pinta. Es. 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 Tente. Este. Ah. Que más. Del pelo morado. Bien loca. O sea. Ella se con. Realmente. Ella me encanta. Porque es bien. Bien así. Bien. Bien. Bien loca. Pero a la misma vez. Tiene su corazoncito. Y eso es lo que me encanta de ella. Que. Tiene su corazoncito. A pesar de. A pesar de todo. Porque ella ama a Kayle. Lo ama. Y realmente. No sé si nos vamos a quedar con él. Bueno. Yo creo que sí. Porque. Dentro de todo. Es lo que ella necesita. O sea. Necesita un poco de estabilidad. Y mirenla. Ella. Tan linda. También. Tan linda. Pero tú eres bien loca. Tú eres más loca que tu hermana. En cuanto a sesiones de chicos. Fíjate que no. Anastasia. Le iba a decir ya. Natasha. Tenemos muchísimo en común. Really Woods. Hace rato. Si me lo estás recordando. A cada rato. Que tenemos. Mucho. Es que. ¿Qué horas llegaste? Hombre. Ups. Sí. ¿A quién viste? Día gafe. Peter no tenía su día. No puede salir de la nada. Ok. Por interrupción. Es estéreo. Por Dios. Quiero ver. Vamos a. Cambiar volumen a medio. Cambiar volumen abajo. Ay. Gracias al cielo. Oh. Miren cuánta propina. ¿Quién te está llamando? Responde el teléfono. Prioridades. Peter. Prioridades. ¿What? No puede ser. Lizzie Moon. Lizzie Moon. Quiere saber si Peter Gates le gustaría tener una. Lizzie. La que estábamos pensando. En que podría. Podría. Y no podría ser. Oh por Dios. Podemos o no. Peter. ¿Puedes o no puedes? ¿Puedes o no puedes? ¿Te gustaría o no te gustaría Peter? ¿Te gustaría o no te gustaría? Es que no estoy tan segura de. 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 Esta tipa. ¿Cómo se llama? Se me vino el nombre. Con la que acabamos de volver. ¿Cómo se llama? Tiffany. Tiffany. Es de amigos. ¿Tienes algún tipo de error? Esa canción me gusta. Mira. Vente para casa ya. Ya ganaste como 70 simoleons. Tú sigues estudiando. Porque necesito que de verdad mentes eso. Porque me preocupas mujer. Me preocupas. Se supone. Que. Quiero ver. Hoy todavía no me parece. Roberta. Ha ganado 118 en propinas. Tocando la guitarra. ¿Qué? ¿Y tú qué tal? ¿Subiste o no subiste? Oh sí. Subió. Miren. Ah pues. ¿Te sientes sucio o no te sientes sucio? Me siento sucio. Yo sí. Vamos a. Presiónate. Quiero que de verdad ya domines eso. Ya. Ya basta. Ya basta. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo vas con redes sociales? Después de eso vas al baño. Bueno. Ve al baño. Ay no. No vayas al baño. Olvídate de ir al baño. ¿Tú qué tal? ¿Vas para casa? ¿Y tú qué tal? Peter Gates novato. En no sé qué. No sé qué. Vamos a ir al cine. Sí. Ella era. Lizzie Muntz. La que nos. Amistoso. Vamos a. Fusión mental. Amistoso. Eso es todo lo contrario de lo que esperas. Porque ella es nivel. Ella es. Bueno. Ella es híbrida. Pero él es totalmente nerd. Y ella no tiene pues personalidad. Ok. Tu relación ha mejorado. Hablar de. ¿Qué podemos hacer? Pregúntale cómo le ha ido el día. Quiero saber cómo te ha ido el día. ¿Eres algún tipo de híbrido también? Sí. Eres híbrido. Oh por Dios. Ya dominas. ¿Tienes frío o estás sucio? Me siento sucio. Garbage. Garbage. Boy. Garbage. Ay. Qué recuerdos. Abrazo amistoso. No le vayan a decir a mi novia. Pero es que realmente. Yo. Yo soy la. Yo. Yo soy. Yo aquí soy la que mando. Yo digo. Tú vas a conocer a otra chica. Vamos a. Mi gata está encima de mí. Mi gata está encima de mí. Mi gata. ¿Hacer cumplidos? Bueno. Tú. Hace lo que tengas que hacer. Y no contó la cita de ayer. Ah no. Abrazar amorosamente. Ay. Miren. Qué lindo. Calando. Dominar la habilidad de deporte. Tener una gran cita. No contó. Bueno. Hace la. Borra universitaria. No cuenta. ¿Tú qué tal? ¿Tienes hambre? Tú no eres. ¿Por qué hay tanto Goffrey? Por Dios. Waffle. Fíjense que antes. Yo tenía. Creo que hubo un momento. En el que. Se hizo una actualización del juego. Y mira. Vamos a. ¿Qué otra cosa tienes que hacer? Vandalismo. Vamos a ir a la parte de atrás. De nuestra. Casa. Y vamos a ver. Si. ¿Dónde puedes hacer? Algo. Ay. La cuestión está. De que. Vamos a limpiar. Vamos a limpiar. Y luego. Pues hacemos otro. Y la cuestión está. De que. De que ya casi se termina el día. Y yo aquí hablando. Y Peter está en una cita. Con una buena amistad. Oh por Dios. Se sienta todavía. Oh por Dios. Oh por Dios. No puede ser. ¿Qué quería? ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer ella? ¿Te gustaría contemplar las estrellas que no se miran? A ser cumplidos de personalidad. O sea. Si se conoce. ¿Vivía con nosotros acaso? Mira. ¿Por qué no le preguntas que estudia? Y eso que el granuja iba a ser Nick. Y al final terminó siendo el nardito. Mira. ¿Qué dicen de mí? Este. Hacerse una foto juntos. Amistoso. A preguntar. Es un coqueto Peter. Eres un coquetazo. Y lo peor es que tiene aquí. Salir con Tiffany. Pero es que Tiffany fue bien difícil. O sea. Tuve que hacer trampa. Mira. Con ella es todo más natural. Todo más. Y es joven. O sea. Es rubia. Está linda. Solo las cejas. Solo las cejitas quizás. Está linda. Esta foto me gusta. No te creo. Pasó alguien encima de nosotros. ¿Verdad? Ya voy a ver eso. Ay. Miren que lindo. Romance bajo las estrellas. Ok. Entonces si te sientes así. Hard. Atraído por ella. Y ella es algún tipo de ladrón. Pregúntale que estudia. Porque necesito saber que estudia. ¿Y tú qué tal? ¿Qué fue eso? Ay. No hay ningún espectáculo. Vuelve más tarde. Nos perdimos. ¿Qué? 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 Espérate por qué. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué casi confianza son esas? Mujer. Ay. Hasta el perrito. Hasta el perrito. No les he contado. Pero hay un perrito en mi casa. Bueno. Para cuando ustedes vean este video. Ya no vas con nosotros. Porque se va para otro lado Pero este Fotos Fotos y recuerdos En fin, miren aquí No puedo hacerle esto a Tiffany No puedo Esa atrevida nos dio un beso Se fijaron Podría ser Pero que diablos Pero que diablos Ashley Corono, pero que diablos Ashley Corono Miren, miren esto En plena Entrada de la primavera A menos 5 grados se le ocurre a esta atrevidosa Mujer correr en cueros Enfrente de nuestro amigo No, no mujer Ups Ups, pensé que era Tiffany Yo dije, ay no, ay no, pero no es Tiffany Es la otra chica que yo quería para Peter Pero Ok, no me había fijado Que aquí no se permiten carros Pero no es Esther Que se parece mucho Y eso sí Por Dios Parecen Parecen zombies Ay no, que día En fin Vamos a ir aquí Vamos a comer aquí Con otros Vamos a comer con Lizzie Porque ella tiene hambresilla Este ¿Qué queréis? Preguntar por asignatura Ah, quizá Bueno Se vio que le dio un beso Pero no le dio un beso Atrevidota ¿Quieres con nuestro Con nuestro mejor amigo? ¿Qué quieres? Te estás perdiendo De la brutal Fiesta de Ashley Corona Digo De Tú 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 Mujer atrevida Ay Ella Tenían que hacer algo Roberta 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 Ven Y haz un mural Mural En la pared Mural Mediano Aquí Aquí Listo En fin Yo creo que ya es hora De terminar este episodio Por cuestiones de tiempo Y esas cosas Así que Como ya saben Esto está a punto De terminar A nada Nadita De terminar Y Gracias de verdad Por seguirme Tanto en el canal Como en mis redes sociales Y pues Si no se la saben Tengo Facebook Twitter Instagram Obviamente Si estás aquí viendo Suscríbete Si es la primera vez Que me miras De darle un me gusta Compartan Para llegar a los 500 De verdad Solo necesito Ese empujoncito Y ya pues Nos hacemos más grandes Como familia Y que genial Que podamos hablar Y que Porque ese es el propósito Para eso hice este canal Para poder hablar Con gente Que le guste también El mismo juego Que a mi Porque ya les voy a contar La historia Acerca de como conocí A su padre Ay que En fin Así saben Las referencias Son Felicidades Que hermoso No pensé Oh Por Dios No pensé Que lo íbamos a lograr Ya deja de hacer eso Ve al baño Y me va a bañarte Pero bueno Este Bueno niños Este Deja eso Espero que de verdad Les esté gustando Bueno que les esté gustando Que les haya gustado Mis perros empiezan a ladrar Y ese es ¿Quién es ese? ¿Gandy? En fin Este Gracias de verdad Por toda la acogida Que han tenido Con esta serie Que yo sé que es su favorita Que me han preguntado Que me han dicho Que han comentado Que han chipeado Como locos Y yo aquí invadiendo La privacidad de Nick Y muchas gracias De verdad Estoy muy agradecida Con ustedes Tuvete a dormir a tu cama Una noche es más que suficiente Con dormir con tu hombre Así que Dormir Y bueno Nada más Regálenme un me gusta Compartan Y nos vemos En un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!